¿Cuánto tiempo tienes tu amistad con Carolina Ramos? Yo con ella tengo 24 años de amistad. Cuando tú te enteraste de los problemas que tenía ella con Aldo, ¿cuáles fueron tus primeros consejos? Aparentemente habría una tercera persona porque se lo vi a Aldo con una chica. ¿Tú crees que ya Carolina superó esta separación? ¿Tú crees que ella tiene derecho a volver a amar? Yo no soy la amiga que le va a decir búscate a alguien. Tatiana Macías, usted sí que sigue tan linda como siempre. ¿Qué hace para tener el cuerpazo ya a su edad madurita? Porque usted es una Barbie madurita. 43 años, muy madurita, pero con mucho amor. Creo que es el amor, la buena vibra, mi spa. Aquí paso todo el día haciéndome todos mis tratamientos y con mucho amor de mi esposo y mi familia. O sea, 22 años conociéndonos, amándonos, respetándonos. Y aunque es duro, es difícil el matrimonio dándole con todo el amor del mundo. Para cada pareja es ser diferente. En mi caso, creo que la clave es que él es mi amigo, no es mi esposo, es mi amigo. Yo puedo conversar con él y aunque estemos a veces que algo no nos guste, siempre tratamos de mantener el respeto. O sea, no cruzamos esa línea de que él me grite, de que yo le grite. Si algo que no me gusta, le digo, no me gusta esto, no lo hagas, me molestó y ya. Un matrimonio es eso, es una empresa, es un apoyo. Él siempre está ahí. Si algún rato no me va bien, él está dándome la mano. O al revés, yo también dándole la mano a él en sus negocios. ¿Cuánto tiempo tienes tu amistad con Carolina Ramos? A ver, yo la conozco antes de mi esposo, entonces yo con ella tengo 24 años de amistad. Cuando tú te enteraste del dos primas que tenía ella con Aldo, ¿cuáles fueron tus primeros consejos? O sea, fue duro. La verdad, yo en un programa incluso se me salieron las lágrimas porque soy muy chillona, soy muy sentimental. Y yo siempre he pensado que el matrimonio es para siempre. Ella se bautizó en una iglesia cristiana igual que yo, entonces no existía un rompimiento de esto que Dios unió. Pero si ellos tomaron esa decisión, la respetamos porque tanto Aldo como Carolina son dos personas a las que queremos mucho. Son padrinos de mis hijos y aunque no estuvimos de acuerdo con esa decisión, la respetamos. La estamos tratando de sobrellevar. Fue un momento duro en el que estuve con mi amiga ahí 100%, porque para eso somos las amigas, para poner el brazo si alguien está mal. Pero difícil, fue muy difícil. Yo, yo, Tatiana Macías, si me preguntas, mi anhelo sería que ellos vuelvan, aunque ellos digan que no, ese es mi anhelo. Porque para mí el matrimonio es para siempre. Ella, bueno, ella está en su casa con sus hijos, vivimos ahí juntitas, nos vemos casi todas las noches. Pero sí, ella está haciendo su vida normal. El que se fue fue Aldo. Bueno, eso no sé, eso llámalo a Aldo y pregúntale a Aldo. Pero claro, está súper bien, está dedicada a sus hijos y a sus amigas. Aparentemente habría una tercera persona, porque se volvió Aldo con una chica. Lo único que te puedo decir es que obviamente sí están separados, porque ya todo el mundo lo sabe, pero si fue por una tercera persona, si fue por lo que haya sido, solo son ellos los indicados de poder comentar eso. Lo único que te digo es que yo viví el amor que hubo en esa pareja y que Dios haga lo que tenga que hacer. También se dice que Carolina fue la que habría estado con otra persona. Conmigo, si le puedo haber puesto los cachos a alguien es conmigo. No, no, no. ¿Dónde la manas en el pobo por Carolina? Claro, por mi amiga sí, la manas. ¿Tú crees que ya Carolina superó esta separación? Yo evito topar estos temas y no lo he preguntado porque no me gusta causar, volver de pronto a retomar a lo que pudo haberle hecho daño. Entonces yo trato de no preguntarle. Yo con ella hablo de cualquier otra cosa menos de eso. Así que te prometo que no lo sé, solo ella sabe si ya está superado o no. Nunca la vi deprimida. Sabes que ella es una mujer muy fuerte, ha demostrado ser una mujer muy, muy fuerte. Porque de hecho yo le dije, ñaña, me saco el sombrero por ti porque has sabido llevar esto de la mejor manera. Que fue muy duro, pero ella está, desde que la vi con una sonrisa en sus ojitos y con su mismo corazón hermoso que tiene. ¿Tú crees que ella tiene derecho a volver a amar? Yo no soy la amiga que le va a decir búscate a alguien. O sea, ese consejo en mí no lo va a conseguir. Una mujer joven y guapa siempre va a tener alguien que le caliente la oreja. Eso es inevitable. Sí, uno puede tener, casada puede tener a alguien que te caliente la oreja. Pero yo creo que es momento de sanar, de darse el tiempo y esperar el destino. Dios tal vez lo puede estar preparando para que sea algo mejor entre los dos. No lo sé, no lo sé, pero para mí el amor y el matrimonio es para sí.